Johnny Man aparecerá en televisión con una serie además de Sando Khan. Aquí llega la última noticia del querido actor Johnny Man, que deja a Buki abierto a sus fanáticos, pero veamos en detalle grandes novedades en el horizonte para Johnny Man. El actor turco que está haciendo soñar a miles de chicas por la comedia romántica emitida en Canal 5, Daydreamer, tiene reservadas importantes novedades laborales sobre el tema de la televisión italiana. La bella John en las últimas semanas interpreta a la gran protagonista de las páginas de las revistas de chismes italianas por su historia de amor con la presentadora de la raliota, con quien se embarcaría en una romántica historia de amor. Una historia que según los más escepticos parecía haber sido construida en una mesa porque en cambio fue celeda por la compra por parte del guapo actor de un brillo confirmado, Cartier. En la vida de Johnny Man habría otra noticia importante sobre el panorama cinematográfico italiano. Pero cuáles son estos importantes cambios en la carrera cinematográfica del actor seductor? Johnny Man, amado protagonista de la serie Canal 5, participará en los episodios finales del drama, J.D.O. C.O.D. 6, o como se conoce mundialmente con su título en inglés, May God Happens 6, que está programado para emergirse a jóvenes 11 de marzo en Rai Uno. Su participación sigue siendo de alto secreto ya que los episodios aún se están grabando. Pero según los recientes anuncios, el actor interpretará el personaje de un joven camarero que causará estragos en el convento. De hecho, parecería que su entrada en el drama socavará la vocación de la novela Azura, interpretada por la igualmente bella actriz Francesca Chalemi. La participación en la muy popular serie dramática Rai Uno se llora, por tanto la carrera del actor en la red insignia de Mediaset, donde está haciendo soñar a miles de fanáticos con la historia de amor con la actriz surca Demet Ostemir, Sanam. Pero esta no sería la única novedad en la carrera televisiva de John, parecería que el actor será el nuevo Sando Khan. Existe una estricta confidencialidad sobre esta participación. En el ambiente se rumoría que el redaje comenzará el próximo verano entre los estudios Luxvide, de forma lo eran las hermosas localizaciones exóticas internacionales. Así que tenemos que esperar.